Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con las previas predicciones, pronósticos del partido que van a jugar por la fecha 2 de la Liga BBVA Española. El Español de Barcelona, el equipo clásico de la zona del Barça, frente al Villarreal, el equipo otrora de Juan Román Riquelme. Pero en este caso se va a dar en el Estadio Madrigal de España, donde el Villarreal es local. Y por otro lado, uno viene de empatar y otro de perder, el Villarreal viene de empatar a cero. Y el equipo español viene de ganar por la mínima frente al Getafe. Que no te tengo que comprar ninguna medalla para ganarle al Getafe, pero bueno, viene de ganar y uno tiene 3 puntos y uno tiene 1. Así que uno está cuarto en la general y el otro está séptimo. Pero bueno, recién empieza la Liga, está todo por verse. Pero bueno, veremos cómo les va a estos equipos en la fecha 2. En cuanto a las probables alineaciones, el local, el Villarreal va a ir con Alfonso Areola, Mario Pérez, Eric Bailly, Víctor Ruiz, Jaume, Tomás Pina, Trigueros, Samu Castillejo, Nahuel Leiva, Roberto Soldado del Ex-Real y Leo Batzistao. El español de Barcelona va a ir con... Ah bueno, el técnico es Marcelino García Toral. Y el español va a ir con Alarco o en la portería. Con respecto a los pronósticos y predicciones, vemos un triunfo para el equipo amarillo, para el submarino, por la mínima, por 1 a 0. Y el que más posibilidades tienes de marcar en este partido es el jugador Roberto Soldado del Ex-Real de Madrid. Veremos cómo nos va. A la derecha se suscribe del canal, abajo nos visitan en la web. Nos vemos en la próxima. Enormes gracias. Chau.